Música Realizamos la temperatura con el termómetro, que ahí estamos con la temperatura máxima y mínima. Nosotros medimos el agua con el pluviómetro y la pipeta. Primero tomamos los registros y luego los graficamos, las planillas. Y las columnas más altas de aquí son las que han llovido más y las pequeñas son las que han llovido menos. Para realizar la temperatura es importante porque podemos saber qué día hace más calor y qué día hace más frío. Y del agua lluvia, qué día más llueve, qué día menos llueve, qué meses llueve más, qué meses llueve menos y así sucesivamente. Música Después venimos a mirar la temperatura, que ahí está la máxima y la mínima. La escribimos en una hoja y cuando terminamos el mes lo sumamos. Sumamos la cantidad de agua, de lluvia, perdón, que se hizo en todo el mes. Aprendemos a medir cuánto llovió cada mes, cuánto llovió más y cuánto llovió menos. Música Ellos miden lo de la lluvia en el plumómetro y después pasan acá, se acercan al termómetro para tomar temperatura. Los niños más pequeños colocan una sillita para ellos alcanzar a mirar lo que marca. Nosotros comenzamos desde agosto con esta experiencia y ellos también averiguan con los padres de familia sobre los cambios climáticos. Les quedó más fácil comprender los factores que influyen en el clima de una manera como más didáctica. Cuando un niño mide la lluvia, valora lo que es este fenómeno. Y qué bonito es que un niño diga después de un evento de precipitación, cuánto llovió, le ponga un número. Y asocie también las temperaturas del día y de la noche, en qué se diferencian, cuánto es la diferencia, cuánto es la temperatura máxima durante el día y cuánto es la mínima durante la noche. Eso es lo que nosotros llamamos apropiación de las condiciones del clima. Nuestro proyecto MAPAM es una iniciativa con la que veníamos soñando hace años. Creemos que es muy importante que esta experiencia se replique, ojalá, en muchas escuelas de la alta montaña. Lo que queremos hacer es enamorar a USAID de nuestro programa para que pueda ser incorporado al programa Páramos y Bosques. Y sobre todo hemos identificado la posibilidad de que este primer ejercicio piloto sirva de apoyo a la estructuración de la EMA, que es ese gran proyecto a escala nacional. ¡Gracias!